Así suena dentro del garaje Y este es el momento de la coquina El momento de la pasta Pues mira, aquí es el momento en el que ya Ya está Tuya es Ahí está Ahí está Bueno pues esta es la moto recién adquirida por Mark Una Kawasaki R6N en color negro del año 2010 Está muy bien cuidada como podéis ver El sistema de transmisión recién cambiado La cadena muy bien mantenida El motor como podéis ver En poluplo La rueda trasera Está nueva Como podéis comprobar Un tubo de escape Un tubo de tirovinci La cola Está limitada Ahí veis el limitador Está bastante bien la moto La rueda delantera Tiene un poco más de desgaste que en la trasera Pero está también en muy buen estado O sea La moto La moto está impecable Tiene 43.733 kilómetros Tiene 43.733 kilómetros Vamos a arrancarla Vamos a arrancarla Tiene que ser gasolina ¡Vamos! como puedes ver suena bastante buen bicho que se ha comprado buen bicho, puso agarraderas traseras mola mola no esta nada mal le haremos un review para que hagas aquí R6N en los próximos vídeos le haremos un buen análisis la probaremos, veremos que tal funciona cuanto de cómoda es o cuanto de incómoda es pero tiene buena pinta para el uso diario bueno pues si te ha gustado el vídeo acuérdate de darle un buen like de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos este ha sido un primer contacto con la R6N de Kawasaki con la R6N de Kawasaki con la R6N de Kawasaki su propia redacción con la R6N, se va a aparecer un comentario con en Zambul de la R6N de Kawasaki Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.